Muchísimas gracias, lo primero en clave, porque María y Pino siempre nos acogen maravillosamente. El premio César Simón tiene un punto de alguna manera itinerante, es un premio que es anónimo, los poetas y las poetas se presentan complicados, con lo cual nunca sabemos quién gana el premio hasta que se decide qué título ha ganado y en consecuencia abrimos la plica y vemos quién es el autor o la autora que está detrás. Y la verdad es que hemos repetido, el año pasado estuvimos aquí con Zanja de Nuria Rito de Iñaspre, que fue una sorpresa. Este año volvemos con Carmen Crespo y Sus Teselas, que también es otra sorpresa, porque nosotros al principio éramos pequeñitos, seguimos siendo pequeñitos porque es un premio muy discreto, pero no sé, se va presentando gente cada vez más grande. Entonces yo no sé si esto llegará a ser un problema para el premio, espero que no. Espero que podamos continuar con la misma filosofía que es intentar dejar espacio a libros que son potentes, que son buenos, como es el caso del de Carmen y todos los anteriores, porque además cada año tiene un jurado distinto. Entonces no es un premio donde se reproduzcan ni estilos, ni escuelas, ni manías, ni poéticas, de modo que cada año tenemos una sorpresa distinta. Y ya el premio va teniendo en ese sentido una trayectoria, porque en este caso Carmen ganó la tercera edición. Y bueno, esperemos que mientras la Universidad de Valencia siga en pie y no se ahogue, porque parece que ahora siempre la prioridad es pagar las nóminas a fin de mes, así es como está la Universidad de Valencia. Pero en fin, que esos espacios para la cultura sigan estando presentes y podamos seguir teniendo libros como el que tenéis entre las manos, que para mí es una delicia. Además creo que encaja perfectamente un poco con la filosofía de Teselas, esa delicaleza también de lo mínimo, lo sobrio, que son las ediciones que hace Vicent Berenguer, de ediciones de la guerra a Dénes, que es la editorial que lo publica y que lo asumió desde un primer momento. Y también, pues en ese sentido, una editorial pequeña, con una distribución difícil, fuera del país valenciano, porque edita poesía y en catalán, con lo cual os podéis imaginar, esto es como la resistencia de la resistencia, cuando estamos hablando en términos de literatura y más de poesía. Y bueno, aún así, pues hay una línea de poesía en castellano, que es donde se publica el César Simón, y que siendo fiel a los orígenes del premio, pues no sé, yo tampoco pretendo cambiar, la filosofía seguirá siendo la misma, por mucho que haya poetas que me digan que un premio como este, con el nombre de César Simón y con la trayectoria que tiene, merecería estar en otras editoriales. Entonces, pues bueno, cada uno que piense como quiera. A mí lo que me fascina precisamente es que cuando no tenía ningún tipo de ayuda, y surgió casi casi de unas lecturas poéticas, pues un editor como Vicent Berenguer, sin ningún tipo de ayuda ni de subvención pública, lo hizo suyo porque admira la obra de César Simón, y bueno, y ha publicado otros textos del autor, pero continúa fiel al premio. Y para mí eso es muy importante. Así es que, feliz de compartir mesa con Carmen y con Luz, que la presentará, porque yo solo quería daros unas pinceladas sobre este premio, que bueno, que no tiene fronteras, y eso es muy importante para nosotras, y cederles la palabra, porque lo importante es escuchar a Luz y a Carmen. Gracias.